1, 2, 3. ¿Qué me puede decir sobre su carrera y su trabajo, lo que trata de él? Sí, bueno, mi formación profesional, digamos, como artista plástico, yo empecé a los 17 años en el taller de arte clásica Refino Tamayo, bajo la dirección del maestro Roberto Doniz. A partir de ahí, mi formación artística y estar en contacto con los maestros, artistas que están dando qué deciden en el ambiente cultural en México, oaxaqueños ellos, definió y me hizo sentir en lo que en realidad yo andaba buscando para proyectarme como artista. De ahí, digamos que a principios de los años 80, mi formación como joven, también fue mucho, muy importante el contacto con las historias, las leyendas de los pueblos campesinos de Oaxaca. De ahí, voy hilando mis ideas y voy haciendo mis propias versiones y proyectando a través de mi trabajo lo que es la idiosincrasia de la cultura mexicana y la filosofía de los pueblos indígenas. ¡Gracias!